El Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina realizó su primera jornada a campo del año en el establecimiento La Monina, en el noroeste de San Luis, con la participación de más de 600 productores, técnicos y estudiantes de la región. El evento incluyó un nutrido cronograma de disertaciones y tres paradas a campo, en las que se pudo apreciar la cría y recría integrada al manejo del pastizal y pastura con bufel gras, pastizal natural en diferido, rodeo y rolado con bufel gras. A Salón se abordaron temas como las perspectivas del sector cárnico frente a los nuevos escenarios, trabajamos con nuestro ecosistema natural integrando a la ganadería y el manejo de campos con pastizal natural y rolados con bufel, entre otros. Bueno, una, dedo a pendiente, la gente de las rurales de acá, la conferencia, la venían insistiendo, nos llamaron, nos convocaron y la verdad que quiero agradecer porque le pusieron un desempeño, viste lo que decimos siempre, si vamos solos, salimos bien, pero si nos dan los del pago, nos ayudan a convocárselos, perfecto. Viste lo que siempre se dice, el productor es ineficiente porque siempre se sigue sacando el 60% de terneros en los rodeos. Ahora, no es lo mismo sacar el 60% en Río Cuarto, en Pico, que acá. En Río Cuarto y en Pico sacamos todas las vacas para hacer soja y maní y las mandamos para acá. Entonces, bueno, a ver, acá para sacar el 65, 70% de este, que es muy guapito, muy bien. Y resulta como en la cuenca de Salapa, sacar el 60% de que es inútil. Entonces, muchachos, tengamos en cuenta a dónde amontonamos la vaca. Por eso digo, somos tan ineficientes, ¿cuántos kilos de carne producimos por hectárea más que hace 20 años? No estamos siempre igual. Es realmente un alegrón personal muy grande estar con el IPCBA en una jornada a campo por primera vez en un departamento, en el departamento de Ayacucho, en el departamento de Ayacucho, que son campos naturales, campos de monte. Ni dudó Chito Fortes cuando le comenté de esto y me dijo, mandar la nota, y le dije, esto es para el 25 de abril. Yo le hablaba en noviembre del año 2018. Y hoy es el 25 de abril. El productor ganadero en esta provincia tiene que padecer con las condiciones climáticas. Tiene que padecer con los manejos y esas condiciones que a veces son muy adversas y lo van retrayendo de su actividad productiva. Lo cual hace de que muchas veces, por más que se organice y se prevea con profesionales el manejo de un campo y demás, la condición climática juega un rol importantísimo, fundamental. El productor hasta el momento en San Luis ha crecido gracias a su ahorro, a su espalda, a su encono, a lo que no quiere renunciar nunca, que es la actividad rural, la actividad agropecuaria. Y no tiene otra cosa para hacer. Una persona que pasó más de 20 años en un campo, 30 años en un campo, y viene de su familia y lo acompaña y está, es una cultura que no va a desaparecer. Esta es una zona de pastizales naturales, es una zona que tiene un régimen pluvial de alrededor de 250 milímetros anuales. O sea, estamos en una zona árida, es el noroeste de la provincia de San Luis, la zona más árida de la provincia, con ambientes muy frágiles. Es una zona de pastizales naturales en el que el cuidado del pastizal justamente es el eje de los sistemas productivos de la región. Básicamente lo que hay que hacer aquí es cuidar el pastizal natural. Una vez que se destruye es muy difícil volver a la situación original, por lo tanto ponemos, como acabo de decir, eje en esta cuestión. Y en este sistema que estamos trabajando, en este campo en particular, el buff, el grass juega un papel, un rol decisivo en el cuidado del pastizal natural y en el mantenimiento de la vaca de cría en estos ambientes. La provincia de San Luis además tiene un régimen de preservación de los ambientes muy estricto y tenemos interés en que siga así. Queremos preservar el pastizal, queremos preservar los bosques en la medida que nosotros podamos contribuir a ello. De todas maneras está fuera del eje del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Nosotros nos dedicamos a la producción y no en el sentido de que lo están planteando. Pero, de todas maneras, el cuidado del pastizal para nosotros es lo esencial y en eso estamos trabajando. Bueno, básicamente de lo que voy a intentar hablar es de un concepto que se conoce como servicios ecosistémicos, que tiene que ver con una mirada un poco más amplia, ver de la producción a la que uno se dedica, mirarla en un contexto de qué relación tiene con el resto de los ambientes del ecosistema que estamos administrando. Difundir entre los productores esta visión de que son gestores de un ecosistema y no solamente productores ganaderos. Ha ido creciendo en el tiempo la preocupación y el acceso a información del consumidor sobre la forma en la que se producen los alimentos que consume y eso hoy lo veíamos en la charla que ya pasaron, acompañado del acceso tecnológico, le ha dado una facilidad de acceso a la información enorme. Hoy cualquiera con un poquito de conocimiento puede analizarte las imágenes satelitales y sacarte el historial de tratamiento que hiciste en tu campo, sin pisar siquiera tu campo. Entonces hay un acceso a información de los consumidores enormes y si no consideramos estas cosas podemos poner en riesgo a la actividad y la imagen de la actividad.